Música Estamos manejando ahora en una carretera alrededor de Jerusalén Isid ha entregado el control del vehículo al carro Sus manos no están en el volante, sus pies no están en los pedales Y el carro puede navegar completamente a una velocidad segura y consciente de lo que lo rodea Que ahora baja la velocidad para darle espacio a un vehículo que está cambiando de carril frente a nosotros Siv Aviram, director general de la Movilai, me invitó a acompañarlo a una prueba de manejo del vehículo autónomo en carreteras israelíes Debo decir que es la primera vez que he estado en un vehículo en el que el conductor no está en control Y ya me siento mucho más seguro de lo que jamás me hubiera imaginado Puedo ver que es probablemente más seguro que si un conductor estuviera en el control del vehículo Pues los conductores pueden distraerse y los vehículos no Así que es impresionante y espero poder manejar uno de estos yo mismo Música 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 Música